¡Hola, hola chicas y chicos! Espero que todas estén muy bien. Bueno, hoy reportándome, ya sé, estuve ausente tres días creo. Así que bueno, vamos a hacer la continuación de las paletitas de Colourpop, chicas. Hoy toca en tonos morados y bueno pues, y me falta una más que es en tonos naranja. Así que vamos a hacernos un maquillaje con esta paletita. El indirecto está en la cajita de información de Colourpop, chicas. Tienen código de descuento, se lo voy a estar dejando en pantallita. Ok niñas, bueno, antes de empezar con el maquillaje voy a estar utilizando una base para sombras, una prebase para sombras, un corrector si es que no tienen una especial que sea una prebase para sombras. Así que yo voy a estar utilizando este que es de Yassie, que es en el tono neutral, ok. Voy a estar utilizando una brochita así. Vamos a estar colocándolo en todo nuestro párpado. Esto de aquí nos va a ayudar a que el maquillaje, bueno, las sombras nos duren más y también esto piquenmente en más. Así que es algo muy importante colocarse, pues la base para sombras, niñas. ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir algo. Bueno, vamos a estar utilizando entonces este color de aquí, ok. El que es más bajito es como un color pastel moradito, ok. Mi dedo no se voltea más. Y vamos a estar utilizando una brocha de difuminar gordita. Entonces, ok, bueno, este colorcito de aquí, vámonos a estar colocándolo aquí, chicas, por afuera. Ya sé, es un delineado infinito que vamos a hacer, pero va a ser un delineado infinito así súper dramático, niñas. Entonces, vamos a colocar este tono primero para que así sea como nuestra sombra de transición. Poquito a poquito lo van colocando y voy a estar colocando por aquí afuera también, niñas. O sea, por aquí. Venga, seca, bello. Chicas, me extrañaron. Yo las extrañé aquí. Por si gustan, pueden pasar a mi página de Facebook, que ahí ando haciendo like. Bueno, no en mi página, pero pues sí, por ahí. En una página de una tienda. Y siempre lo comparto en mi página. Y bueno, chicas, ahí más o menos, ok. Ahora voy a irme a hacer el TikTok. El TikTok antes que me olvide. Ok, pero lo vamos a estar colocando pues aquí, ok. Dejen checar. Ah, sí, lo puse play. Primero ando olvidando eso. Hasta más o menos aquí, vean. No sé si se vaya a notar en la cámara porque es un color súper bajito, eh. Pero pues ahí ya se hace una brocha así media plana, digamos. Sí, sí, media plana, pero un poco peluda, gordita. Y entonces ahí vamos a estar aplicando el color morado, ok. El morado más intenso, o sea, este color de aquí. Entonces ahí vamos a estar viniendo y vamos a colocar el moradito aquí, niñas, aquí. Súper al final, al final de su ojo. Más o menos le van subiendo. Lo que me gusta de las paletitas es que pigmentan muy, muy bien. Están bien perronas, niñas. Más o menos le van subiendo hasta ahí, niñas. Ok, niñas. Ahora van a venir con una brochita que sea pequeña, así como esta. O puede ser una un poquito más grande, si es que no tienen. O una más pequeña, depende de ustedes. Y voy a pasarme a difuminar aquí todo esto para que no se vea tan, pues, como estaban de antes, tan marcadote. Entonces, despacito, otra vez a difuminar, ok. Para arriba. A darle como una pequeña forma aquí. Más o menos, pues, así ya van. Poquito a poquito, niñas. Ok, niñas. Ahora entonces vamos a venir con la brocha de difuminar que estábamos poniendo la primera sombra, la de transición. Y vamos a estar difuminando por aquí, ok. En todo esto. Entonces, una vez que ya lo tengan difuminado, ahora colocándolo justamente aquí abajito. Vean. Así poquito a poquito. Y nos vamos a estar como adentrando. Un poco a lo que es esta zona. Así. Pero más o menos hasta ahí. No, no entren más a lo que es el lagrimal. Sino justamente ahí y ahí ya lo dejan. Esta sombra de aquí, niñas, ahora. Ok, niñas. Voy a venir con el dedito y voy a estar haciéndolo, pues, a toquecitos, niñas. Por aquí. Siento que esto, pues, sí queda como que a toquecitos bonito. Vean, sí, vean. Se mira como que... Como que súper, súper bonito. Estaba utilizando estos delineadores sin crema, que son unos gel. Así que voy a estar utilizando el tono moradito. Vean este color de aquí. Miento, niñas. Voy a utilizar este de aquí, que es un tono más bajito. O sea, más clarito. Que es de aquí el número que está ahí. Ok, es de Colourpop y tienen código de descuento. Entonces, con una brochita así, chicas. Puede ser otra. No, sinceramente. Solamente que no tengo otra. Ok, entonces voy a estar colocándolo así, de esta manera. Aguanten ahí. Poquito a poquito. Tratan de irlo alineando. Ok, niñas. Así, vean. Poquito a poquito. Y lo van haciendo más largo. O más largo, no. Más ancho en la parte de aquí. Ya que va a ser nuestro delineado infinito. Y va como que la cuestión así, ¿verdad? Más o menos así. Y lo van a llevar más o menos hasta por aquí, niñas. Casi, casi a la altura donde están sus pestañas. Pues, al terminar las pestañitas. Ok, niñas. Ya me hice el otro ojito. Entonces, aquí voy a estar colocando más del moradito intenso. Que es aquí. Entonces, vamos a estar difuminándolo súper bien por aquí. Así. Ok, chiquitas. Pues, más o menos así ya lo vamos a dejar. Esto. Así. Como que la profundidad por ahí. Voy a estar difuminando un poquito por aquí. Voy a estar cogiendo un delineador que sea negro. Pero con la punta flexible de preferencia. Entonces, vamos a nos estar delineando aquí la cosa esta. Ok. Entonces, aguanté. Más o menos así, vean. Con mucho cuidado. De la paleta de Beauty Glasses voy a estar utilizando este color de aquí y este de aquí. Ok. Entonces, vamos a estar colocando de todo aquí en esta zona. No sé qué tal nos salga, niñas. Pero, pues, algo saldrá. Algo bonito. Entonces, el glitter, el que viene en la paleta prensado, lo vamos a poner aquí. Así. Es como que esto va a empezar como que a salir del delineado. Algo así. Algo así ahí con la imaginación, niñas. Así, vean. Más o menos. No sé qué tal estará quedando, pero, pues, el esfuerzo se ha hecho. Ok, chiquitas. Bueno. Más o menos, pues, así ya quedaría nuestro look. Es un delineado infinito. Un poquito raro, porque, pues, ya la parte de aquí como que medio inventé el glitter. Pero, bueno. Yo creo que quedó perrón. Ustedes díganme en los comentarios que yo las leo si les gustó o no. Voy a utilizar este hidratante de color pop, niñas. Una gota del producto y nos vamos a difuminar en todo nuestro rostro, niñas. Así. Ahora voy a estar utilizando este primer y también protección solar de Otsuo, niñas. Entonces, vamos a estar colocando en estas zonas de aquí. Entonces, por aquí, por aquí, por aquí. Todo súper bien. Ahora voy a estar utilizando la base de color pop, niñas, que es en el tono número 7. Entonces, ya me lo puse con los dedos. Ahora sí, voy a difuminar nomás el producto, niñas. Ok. Con la esponjita. Pueden utilizar una brocha también, dependiendo de ustedes. Yo con la esponjita, niñas. Con la esponjita. Listo. Voy a estar utilizando este corrector de color pop, niñas, que es en el número 45. Y voy a estar colocándolo aquí, 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 a los lados de la nariz. Y después, vámonos a difuminar todo súper bien. Para que no nos... Bueno, no se nos miren las ojeras. Todas ojerosas ahí. Listo. Por aquí también un poco. Después, niñas, a sellarnos todo nuestro rostro con polvo suelto. Este de aquí. Es este de aquí, niñas. Es el de aquí. El translócido. Este... Voy a acercar la cámara. Ok. Me puse delineador amarillo. Este es de color pop de la colección de honguitos. Sí. Pueden ponerse uno blanco si ustedes gustan. Pero yo creo que un amarillo se mira bonito. Entonces, niñas. Entonces, la parte de aquí abajo voy a estar colocando... Ahí te les muestro la sombra. Voy a estar colocando el color clarito, niñas. Aunque creo que se ve un poco este, oscurito. Ok. Vamos a poner... Pues voy a estar colocando el tono morado oscuro. Ahí voy a tratar de difuminarlo y juntarlo con la parte de aquí. Así. Lo único que me va a faltar es una máscara de pestañas. Ay, dije que iba a comprar y salgo a comprar y me olvido. Niñas, ahora me voy a estar haciendo el contorno con la paleta de Costal Essence. Voy a estar cogiendo este color. Vamos a estar colocándonos aquí. Y ya me puse máscara de pestañas en la línea... No, en las pestañas inferiores. Ok. Y superiores también. Entonces, no me ha faltado el contorno. Ok, niñas. Bueno, voy a estar utilizando el rubor de color pop. Este de aquí. Que es un tono coral. Sonrían y se lo van colocando en sus manzanitas. Estaba utilizando las pestañas de Beauty Kimochi, las Shibuya. Ok, niñas. Bueno, aquí ya están las pestañitas. Ya quedaría pues un look así. Utilizando el iluminador de color pop, niñas. Vamos a iluminar el alma por aquí. Un poquito. Así. Y un poquito por aquí y aquí abajo. También voy a estar colocando un poquito en lo que es en la puntita de la nariz. Para dar un poquito de brillo. Y en medio. En medio de la nariz, niñas. ¿Y cómo les va pareciendo el look, niñas? ¿Se lo harían o no se lo harían? ¿Les gustó o no les gustó? Pasadita, vámonos a estar colocando un poquito de iluminador en el hueso de la ceja. Para dar un poquito de luz. Y bueno, ahora voy a buscar qué labial me pongo. Ok, niñas. Estoy utilizando el labial de Otuo. Este de aquí. Que es un tono medio naranja. Este de aquí. Bueno, más o menos naranja. Le voy a bajar un poquito. Voy a estar utilizando el labial de G. Sempire. El Moon, niñas. Que es un tono bien clarito. Y voy a estar colocándolo aquí. Bueno. Ya quedaría así. Es un color un poquito más bajito. Así que bueno, pues yo ya creo que lo voy a dejar así. No sé si ponerle gloss. Creo que así nomás. A mí me super encantó cómo nos quedó. Se mira súper bonito el look, la verdad. Y bueno, espero que sí se lo realicen. No se olviden etiquetarme en Instagram. Si les gustó, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse. Para que así no se pierda ningún video tutorial. Déjenme su like. Compartan este tutorial si es que les gustó. Y bueno, yo ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Como siempre, chiquitas. Y bueno, pues ya nos vemos hasta el próximo maquillaje. Maquillaje. Maquillaje.